Buenas tardes. Hola, profe. Vamos a seguir con la materia. En esta lámina que amo, vimos que con el chocret se consigue, por ejemplo, que ingrese parte de la mezcla en las fracturas y grietas de la superficie de la labor. Eso ayuda a que esas fracturas, siento que pudieran haber en las cajas, en el techo, se tiendan a solidificar, ¿cierto? Y que se mantengan más firmes, no sigan cayéndose. Se forma una superficie dura, compacta y bien adherida a la roca, formándose un arco continuo. Si uno piensa que va de piso a piso, se forma un arco, ¿cierto?, en la zona del techo. Y atrás de ese arco, ¿cierto?, o entre el arco, está, les recuerdo, la malla. Por lo tanto, queda prácticamente fortificado con hormigón armado. Es concreto de alta resistencia a la compresión. Básicamente se refiere a la compresión de cara a cara de cemento, ¿ya? Por ejemplo, si este es el chocre que quedó pegado a la pared y en azul voy a dibujar la malla, la malla está entre medio, ¿cierto? Aproximadamente cinco centímetros, antes y cinco centímetros después. ¿Qué más chocas? Bueno, cuando hablamos de resistencia a la compresión, principalmente tiene que ver con esta compresión, ¿ya? ¿Ya? Pero también tiene resistencia a la compresión de esta manera. Claro que no mucho porque es delgada la pared, estamos hablando de una pared de diez centímetros. Ahí no es mucha la resistencia a la compresión respecto de los pilares que dejo formados en las cajas. ¿Ya? Si hay compresión en esa forma se va a tender a quebrar esto, va a tender a pandearse. a doblarse. Como cuando uno tiene una varilla, ¿cierto? Delgada y la empuja en tracción se dobla la varilla, ¿cierto? Y se quiebra fácilmente. Ante ante esa resistencia a la compresión digamos que no es buena. La resistencia a la compresión axial a la malla no es buena. La perpendicular a la malla es buena. Es fuerte. La perpendicular a la malla. sea esta. Estas propiedades se logran al instalarse por capas, ¿cierto? De a poco compactándose y consolidándose por la inyección que se ejerce sobre una ya instalada. Entonces, como les expliqué en la clase anterior, la idea es colocando el chocret de a poco. Coloco una capa, termino, qué sé yo, los diez metros que estoy chocreteando y después empiezo de nuevo en esa misma capa que comencé. O sea, darle tiempo que se afirme y tienda a fraguar. Porque si yo trato de generar los diez centímetros al tiro, se va a caer. Sobre todo la parte del techo, la parte del arco, se tiende a caer. Por eso dice que estas propiedades se logran al instalarse por capas, compactándose y consolidándose por la inyección que se ejerce una sobre la otra. ¿Ya? Parecido cuando pintamos, ¿cierto? Que no puedo tratar de que quede listo echando y echándole pintura en la primera pintura. Tengo que pintar para que se seque y después volver a colocarle una mano. Para que se seque y volver a colocar. ¿Para qué? Para que afiance bien la pintura. Con el choque, es más, no te digo eso todavía porque estamos hablando de una capa pesada, ¿cierto? Húmeda. Eso es. Bueno, hay dos tipos de choque, choque en día seca y choque en día húmeda. El choque en día seca se utiliza más que nada para zonas donde hay mucha agua, mucha infiltración de agua. Si las paredes están muy húmedas, está escurriendo agua, el choque en día húmeda no se va a adherir, no se va a fraguar, ni siquiera se va a pegar. Entonces, hay que ocupar choque en día seca. ¿Ya? Entonces, se lleva la mezcla lista para poder proyectarla y se le agrega, digamos, muy poca agua. Ahí está la máquina, ¿cierto? Aquí se vacía el choque vía seca, ahí arriba, a través de de un de una bomba, ¿cierto? Bueno, aquí están mostrando que están inyectando aire comprimido por acá y esta es la mezcladora, ¿cierto? Por aquí se permite que a través del aire comprimido por efecto de Venturi se proyecte el choque. O sea, aquí es donde va la manguera, ¿cierto? Es la manguera que tiene el pitonero el que va a arrojar el choque. Ya, ahí está la persona, ¿cierto? Tiene fuertemente tomado esta cosa que no es fácil manipularla porque tiene mucha fuerza de reacción. Estamos tirando choque que es mucho más espeso que el agua, ¿cierto? Por lo tanto, empuja más fuerte también que el agua. Aquí tiro el choque seco que yo lo encargo, llega a la postura donde estoy trabajando, este va pasando por succión por efecto Venturi al inyectar aire comprimido, proyecto el en este caso de una bomba tipo y etanol con aire comprimido. Hay otros que utilizan bombas, bombas que un pistón, ¿cierto? proyectan el aire comprimido, perdón, el aire comprimido del cemento. Características, lechada es controlada por el operador o pitonero quien agrega el agua a la mezcla. La lechada es controlada por el operador o pitonero quien agrega agua a la mezcla. Alta producción de polvo, eso es lo malo, ¿cierto? del choque en vía seco. Alta producción de polvo porque no es húmedo, ¿cierto? Como, como el choque normal que es vía húmeda, vía húmeda. Choque en vía húmeda. Aquí están mostrando que hay un compresor, ¿cierto? ¿cierto? Que permite inyectar el choque a través del aire comprimido, este es el pitón, aquí está la bomba de concreto, aquí es donde yo meto o hago la mezcla para el choque en vía húmeda, el que es inyectado a través de una bomba y el aire también ayuda a empujarlo. Y aquí tengo un reservorio del aditivo, un aditivo que estoy agregando junto con la mezcla para el fraguado. Es una forma. Aquí dice spray de concreto, pero no es spray, ¿ya? Es como mangueriar concreto. Esto, es extraño, tiene que ser una máquina especial que yo no, por lo menos las máquinas que yo he conocido, no existe un reservorio para el aditivo, se echa todo junto acá. Características, no es controlada la cantidad de agua según requerimientos de la operación. Cuando estamos usando el choque en vía húmeda, no es controlada la cantidad de agua según requerimientos de la operación. Igual es que el choque en vía húmeda no se puede utilizar cuando las paredes hay mucha infiltración de agua. Aquí hay menos producción de polvo, sí, como el choque está más, está húmedo, ¿cierto? Hay menos producción de polvo, aún así se forma mucho polvo, ¿ya? Cuando uno se acerca a una zona de chocreteo, hay un humo constante en el ambiente que es polvo de cemento que está en los alrededores. Es muy contaminante el tema de chocretear, es una pega bien difícil, hay que tener alta fuerza en los brazos, estar firme, ¿cierto? para no caerse, no cualquiera hace esta pega, digamos. Aparte, tienen que estar muy protegidos porque el cemento, ¿cierto? Con el agua forman una reacción exotérmica que te puede quemar un poco la piel, va el aditivo desfraguado, hace que se produzca más rápido esa reacción exotérmica, no te va a quemar la piel como el fuego, pero es, digamos, es alcalino, ya tiende como a quemar, tengo que tener protección para respirar, no de los, no las mascarillas que utilizamos nosotros, no sirven para nada en este caso, ¿ya? Estamos hablando de mascarillas, estas trompas que le llaman los mineros, ¿ya? Trompas que se utilizan para filtrar polo y gases en algunos casos. ¿Qué es eso? Composición de la mezcla, bueno, en general estamos hablando de cemento, áridos y arena. Yo los que, el choque que yo vi en la mina siempre era cemento y arena, ¿ya? Pero aquí nos enseñan que pueden agregar ripio incluso. El ripio es un árido más grueso, ¿cierto? Más grande que la gravilla. Aquí se conoce en la quinta región como huevillo, huevillo. El ripio proporciona la resistencia a la mezcla, deben ser resistentes y limpios. ¿Qué cosa? Las piedras, ¿cierto? Deben ser resistentes y limpios, deben estar libres de sales. El tamaño de los granos debe ser de más o menos 15 milímetros, o sea, 1,5 centímetros. Los áridos rodados son más apropiados que los chancados. Los áridos rodados son los que se sacan de los ríos, ¿cierto? Que son básicamente piedras redondeadas por el fluir del río. Piedras redondeadas por el fluir del río. Por eso le llaman huevillo acá, ¿cierto? Parece un huevo. En cambio, la piedra chancada, roca chancada, es, eh, tiene, como se dice, puntas, es más bien, ¿cómo se dice? Eh, como polígonos, ¿cierto? Como polígonos. Eh, con puntas. Esa no, no es tan útil como la de río. Se utiliza cemento Portland por ser de alta resistencia y alta velocidad de fraguado. Ese es el cemento que se utiliza, el Portland por ser de alta resistencia y alta velocidad de fraguado. Arena, la arena debe ser resistencia y limpia. Cuando dicen Portland es un tipo de cemento, por si acaso, no se refiere que, por ejemplo, cemento melón no tenga cemento Portland. Casi todo el cemento que se vende es tipo Portland, de hecho. Arena debe ser resistente y limpia. No es una marca, es un tipo, como les decía el cemento. La arena debe ser resistente y limpia. No puedo sacar arena del mar, porque la, la arena esta de la playa tiene muchas sales, ¿ya? Que no sirven para producir cemento. Que es un cemento de mala calidad. Proporciona junto al cemento la unión entre las partículas de arido. Bueno, en el caso que le hemos agregado arido. Proporciona junto al cemento la unión entre las partículas de arido. Proporciona el poder adhesivo del chocret en la pared de la excavación. O sea, la arena es la que proporciona el poder adhesivo del chocret en la pared de la excavación. Da propiedades impermeabilizantes, da propiedades impermeabilizantes a la mezcla. No se acuerdan si tiene que ser una arena limpia, no puede ser arena de mar, por eso la arena, los arenales generalmente están en la orilla de los ríos. No tiene que ser arena de agua dulce. Aún así, debe estar limpio. El agua debe ser limpia y sin contenido de aceites. Cuando hablamos de agua limpia no nos referimos al agua potable, a pesar de que nosotros cuando hacemos cemento utilizamos agua potable en la casa, en la minería, el agua que se utiliza en la mina es agua industrial, ¿ya? Esa agua industrial debe estar limpia, ¿cierto? Sin restos de óxido, sin restos de aceite, ¿ya? Sin sales, por supuesto. No debe contener sales, específicamente el ión cloro. No debe contener sales, específicamente el ión cloro. El ión cloro se produce cuando hay sal en el agua. Aguante que la sal se disuelve en el agua y se separe el ión cloro y el ión sodio. Exceso de agua hace que el chocre del techo caiga con más facilidad. Entonces, hay que poner el agua justa. La falta de agua hace que el cemento no se humedezca. Chocre de mala calidad y de baja adherencia en la roca. Acuérdense que la relación es uno de esas tres. Por cada litro de agua, tres litros de cemento. O por cada mil centímetros cúbicos, si quieren verlo así. O por cada saco de cemento, van tres sacos en cuanto a volumen de agua. ¿Ya? O sea, el saco, si tiene, por ejemplo, cuarenta litros de volumen, tienen que serle cuarenta litros de agua. Tres veces, ¿cierto? O sea, cuatro por tres. Doce, ciento veinte litros por cada saco de cuarenta kilos. Ciento veinte litros por cada saco de cuarenta kilos. La falta de agua hace que el cemento no se humedezca. Chocres de mala calidad y de baja adherencia en la roca. Si la capa de chocres es muy espesa, la capa de chocres es muy espesa, la mezcla se desprenderá y planchoneará. Ya por eso hay que echarlo en capas de a poco. Aditivos. Los aditivos son para mejorar ciertas propiedades, especialmente el aditivo para fraguar más rápido el chocre. O sea, hablamos de acelerante de fraguado. Yo le hablé de una marca que era la que se ocupaba más que era zica con S. Pero deben haber otras marcas también. Aplicación del chocre. Para que el chocre quede bien adherido, la superficie de la roca debe estar limpia de humo o hollín, ¿cierto? Por eso dice limpia de humo, grasas, pintura y polvo. Obviamente yo no voy a regarla, no voy a limpiar la frente, ¿cierto? No voy a estar limpiando los techos en la caja, pero como yo, ¿qué es lo que hice antes? Cuando en el proceso de, después de la tronadura, estamos hablando de fortificación de túneles, ¿cierto? Después de la tronadura yo, ¿qué es lo que hice? Regué la frente, regué la frente, regué las cajas para ver fracturas, posibles planchones, ahí se limpia gran parte del polvo que pudo haber tenido las paredes. Eh... Dice que la superficie de la roca debe estar húmeda, entre comillas, ¿cierto? Firme, sólida, compacta, sin rocas sueltas. La roca debe ser firme, sólida, compacta, sin rocas sueltas. Significa que yo acuñé previamente. Sin flujo de agua a presión. Sin flujo de agua a presión. ¿Qué significa eso? Acuérdense que el agua genera presión de poro, que se llama. Imaginémonos que esta es la labor y aquí está escurriendo agua, ¿cierto? Acuérdense que está escurriendo agua, abundante agua. Aquí está cayendo agua, hay mucha agua. Obviamente ahí, ¿qué es lo que hacen los mineros? Perforan acá, hacen una perforación y después colocan una manguera ahí, en esa perforación. Una manguera. Voy a dibujar la roja de la manguera. Insertan una manguera, qué sé yo, de uno o dos metros y eso hace que el agua que viene escurriendo por distintas fracturas que pueden haber acá, tienda a irse por esa tubería que coloque. Entonces, ocurre esto. El chorro empieza a salir por aquí nomás. Entonces, si yo puedo chocretear, puedo chocretear todo esto que ya no tengo, no tengo esta agua que dibujé al principio. ¿Ya? Eso es lo que dice sin flujo de agua a presión. Entonces, yo perforo para cruzar las fracturas por donde viene el agua, coloco una manguera con orificios en el interior de con orificios en el interior de de la perforación que donde coloqué cierto el tubo, este tubo lo que tengo que hacer es colocarle perforarlo. Perdón. Este tubo previamente yo lo perforé en distintas partes de acá, ¿Ya? ¿Para qué? Para que el agua pueda entrar al tubo y salir por acá. Eso es un dren. Eso se llama dren. También se hace por ejemplo en los tranques de reláve también se colocan drenes para evitar la presión de puro. Hubo un mal color aquí. Vamos a eliminar esto mejor. Entonces, hablamos de dren o drenes. Entonces, no tiene que haber flujo de agua a presión. sin exposición a vibración. Entonces, como yo coloqué este dren, yo puedo chocretear acá sin problema, ¿Cierto? No como estaba antes. Sin exposición a vibraciones significa que cuando estoy tirando el chocret, ¿Cierto? No deben haber tronaduras en la cercanía, porque si no se va a caer el chocrete. Cuando estoy aplicando el chocrete se va a caer, todavía no es fragua, por eso dice sin exposición a vibraciones. Experiencia del pitonero es muy importante, ¿Cierto? Que sea una persona que sepa chocretear, que tenga experiencia en esto, que logre, tiene que lograr que el chocrete quede instalado y sea de buena calidad y con un rebote razonable, rebote razonable a qué se refiere. Cuando uno está chocreteando, parte del chocrete, parte del chocrete rebota, ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo el piton y está proyectando chocrete, ¿Cierto? Si está muy cerca el hombre, va a rebotar mucho chocrete. Si está muy lejos, no va a alcanzar a llegar el chocrete bien. Entonces, parte del chocrete rebota, ¿Ya? No todo se sujeta. Entonces, la idea es que el chocrete que esté proyectando sea de rebote aceptable. no más de un 20% de rebote, entre un 20% y un 30%. Eso dice, logro de chocrete instalado de buena calidad y con un rebote razonable. A eso se refiere. forma de aplicación debe instalarse por capas, eso ya lo conversamos, ¿Cierto? Capas delgadas sucesivas hasta alcanzar el espesor de diseño. El espesor de diseño la mayoría de las veces como les decía es de 5 centímetros bajo la malla, 5 centímetros después de la malla. Para alcanzar eso tengo que chocretear una vez, ir avanzando con el chocrete, ¿Cierto? Por el túnel y después devolverme y poner la segunda capa. Ir avanzando nuevamente con el chocrete después devolverme y poner la tercera capa hasta alcanzar el espesor de diseño. No se puede colocar al tiro los 10 centímetros porque rebota mucho y poco se pega, ¿Cierto? Es como tratar de pintar como les decía ponerle toda la pintura a un mueble o a la pared con una sola mano, no se puede. Permite que las capas vayan siendo compactadas con la instalación de las capas posteriores. Esa es la gracia de hacerlo también en capas sucesivas. Permite que las capas vayan siendo compactadas con la instalación de las capas posteriores. Alcanzar el espesor definitivo de una sola vez compromete su cohesión interna. Será débil y con alta probabilidad de desprendimiento. Eso es lo que pasa cuando yo quiero tirar el choc con una sola tirada, con una sola proyección. Debe proyectarse haciendo círculos sobre la superficie de aplicación. ¿Ya? Si esta es la pared y tengo que chocretear tengo que chocretear de esta manera. Así. Voy avanzando de esta forma. Haciendo círculo. Como cuando se pinta con con un spray. ¿Ya? Llego estoy considerando que es una pared, ¿cierto? Y estoy chocreteando. ¿Ya? Imaginémonos que esta es la pared. Voy a hacerla. Y voy a hacer nuevamente lo mismo. La pared es todo esto que está acá. Entonces vamos a chocretear. Parto, ¿cierto? Desde las cajas chocreteando hasta esta forma. Después sigo acá. Sigo acá. Obviamente en el techo también. Y en la otra caja también. Y después una vez que llego no sé por unos 10 metros de avance me devuelvo y empiezo de nuevo por acá. La segunda capa. Continúo. Y así voy expresando la pared de chocrete. Con eso evito que se caiga el chocrete y haya muchos rebotes. ¿Ya? 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 Debe proyectarse haciendo círculos sobre la superficie de aplicación. Debe volverse continuamente sobre el concreto instalado para compactarlo y lograr el espesor de diseño. Bueno, todos lo hemos conversado. Debe volverse continuamente sobre el concreto instalado para compactarlo y lograr el espesor de diseño. No sé si tienen alguna duda respecto de la aplicación del chocrete. Yo no, profe. Yo tengo una consulta, profe. Ya. Porque el chocrete hay una máquina que lo espere, ¿cierto? Y esa máquina tiene como cierta potencia o es como estándar. ¿Se regula a eso, para ejemplo? Sí, se puede regular la potencia del disparo, digamos. Pero no en todas, no en todas. Las más modernas que es una máquina que se llama Protoshot que es una especie de robot telecomandado por la persona que está alejada de la máquina que está chocreteando y claro, ahí es una máquina así como un jumbo. Voy a tratar de dibujarla. Una máquina, ¿cierto? Donde tiene una parte donde se vacía el chocrete. Tiene ruedas, ¿cierto? Una máquina más o menos grande y tiene cables que conectan a una especie de control remoto con dos con dos ¿cómo se llama? Joystick. Ahí está la persona un poco alejada de la proyección de chocrete. Eso hace que sea una pega menos dura, ¿cierto? Porque el gallo no está manejando el pitón. Y esto tiene un brazo, ¿cierto? Un brazo hidráulico que tiene el pitón más la manguera. Voy a hacer una manguera de color roja para que se vea aquí una cosa aparte. Una manguera más o menos larga y le permite llegar a distintos puntos sin exponérselo más. Algo así es algo así es el roto shot que es una especie de tiene como el tamaño de un jumbo como la maquinaria del jumbo y me permite proyectar chocrete a distancia el gallo está no sé por unos 5 metros de distancia del equipo y esto él lo va controlando pues subir bajar va moviendo en forma igual como que lo tuviera él estuviera manejándolo él la manguera. Aquí en esta máquina yo creo que se puede aumentar la potencia o disminuirla en esta máquina no estoy 100% seguro la potencia de proyección porque sí la gracia es que puede manejar muy bien la dirección de esta de esta manguera ya con esta con este control a distancia ya seguramente ahora deben trabajar con Bluetooth no sé me imagino capaz que no tengan ni cables por lo menos los que yo conocí eran con cables y eso era como la última tecnología cuando yo trabajé en minería pero todavía existían las chocreteras esas que uno echa el cemento y el hombre está con un pitón proyectando ya no sé si en todas partes están funcionando estos robots shop ahí está mostrando la distancia de aplicación de la boquilla distancia de la boquilla están hablando de que el rebote es muy grande si está muy cerca ¿cierto? si está a 90 centímetros el rebote es menor entre los 90 y 110 centímetros el rebote el idóneo ¿ya? o sea una distancia de un metro ahí está la boquilla ahí está el choque cayendo en la pared esa es la distancia de entonces lo ideal es estar como un metro de distancia para que el rebote sea el menor posible si me alejo mucho va a empezar a aumentar el rebote ¿se dan cuenta? aumenta en la lejanía y en la cercanía entonces lo ideal es estar como a un metro de distancia el ángulo de aplicación ahí está el ángulo alfa ¿cierto? el ángulo de aplicación este es el porcentaje de ¿de qué sería esto? el rebote me imagino no dice no dice nada si está en 90 grados el rebote es menor si está en 60 grados va aumentando el rebote 30 grados va aumentando el rebote entonces va quedando menos porcentaje de choque en la pared eso es lo que entiendo de esta figura ángulo de boquilla en 90 grados parece el idóneo donde hay menos rebote 60 30 grados está integrado 75% no sé si será el rebote me imagino que es el rebote choque con fibras hay choque que le agregan fibras antes se ocupaban fibras de asbesto pero hoy en día eso es veneno así que no se puede ocupar se agregan fibras de acero o sintéticas ¿verdad? de polímeros para obtener un producto de mejores propiedades puede ser fibra de vidrio por ejemplo eso hace que el choque quede como 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 inmediatamente con una especie de malla si se puede decir así ¿ya? con una especie de malla si se puede decir así superior resistencia cuando el choque está con fibras superior resistencia a la compresión y a la tracción como que lo vuelve más flexible mejor capacidad de deformación mejor compactación de la mezcla todo eso se logra con fibras en el choque la dosificación cinco por ciento del peso del cemento de fibras entonces el cinco por ciento si voy a ocupar una tonelada entonces el cinco por ciento del peso serían en una tonelada ¿cierto? serían ¿cuánto sería en una tonelada? cinco por ciento en cien cinco por ciento serían cinco kilos ¿cierto? en mil serían cincuenta kilos de en una tonelada ¿cierto? de cemento cincuenta kilos de fibra o seis kilogramos por metro cúbico de la mezcla seca seis kilogramos por metro cubo de la mezcla seca y están mostrando una fibra metálica ¿ya? me imagino que están unidas y se separan al proyectarse son como corchetes ¿cierto? pero están unidas varias ahí no sé la idea es que esas se separen bueno la colocación de malla es súper importante es un enrejado formado por alambres de acero separados entre sí conformando una red y hemos conversado eso objetivo de las mallas contener rocas de menor tamaño o granulares que caen desde el techo y cajas ese es el objetivo de las mallas y las mallas se sujetan con los pernos que yo ya previamente coloqué ¿cierto? se coloca después de después que yo coloqué los pernos con sus planchuelas cuando voy a colocar la malla suelto las tuertas saco las planchuelas coloco la malla coloco la planchuela y aprieto ¿ya? acuérdense que el perno en sí ya está firmando lo que hace la planchuela es afirmar un área mayor y especialmente sirve para colocar las mallas ¿cómo se instala? se instalan con pernos o pernos cables ¿ya? cuando dice cables se refiere a los pernos cables es fundamental el empleo de planchuelas ¿cierto? porque la planchuela es la que sujeta ¿cierto? la malla hacia el cerro si voy a colocar chocres después tengo que acondicionar como ya les expliqué ¿cierto? acondicionar la malla para chocres con pernos hilti que son como de 8 centímetros más las calúas estas de 5 por 5 de cemento que van con alambre sujeta a la malla para darle el espacio a los 5 centímetros después del cerro tienen que dar 5 centímetros hasta la malla cuando hablo del cerro me refiero a las cajas y al techo hay varios tipos de malla está la malla trenzada que es la más utilizada esa es la que ustedes van a ver en las minas la malla trenzada que también es parecida a la malla gallinero que le llaman y la otra es la malla ACMA la malla tipo ACMA está formada por alambres soldados de 3 a 6 milímetros de 3 a 6 milímetros de espesor de diámetro dejando espacios abiertos de 10 por 10 y por 20 esos son los espacios abiertos de 10 por 10 por 20 la malla trenzada es de 10 por 10 generalmente de 10 por 10 hay abajo hay una malla trenzada y hay un perno y la planchula está debajo de la malla ahí está mal obviamente hay que colocar una planchula sobre la malla esa es la malla bizcocho o malla gallinero que es la que más se utiliza es enrejado de alambres tejidos de 3 a 6 milímetros ya la que se utiliza en la minería generalmente es de 5 milímetros de espesor es enrejado de alambre tejido de 3 a 6 milímetros de espesor dejando espacios abiertos en forma de rombos de 10 por 10 son los rombos ya cuando dice 10 a 20 es porque hay unas más gruesas pero las que yo conozco son de 10 por 10 entonces cada lado de estos mide 10 centímetros ya son súper firmes pero ante las presiones inmensas que provocan los planchoneos o un estallido de roca estas se rompen como que fueran papel a veces esa es la que más se utiliza en minería la malla bizcocho o tipo gallinero chocret y malla ahí están mostrando la predicción de un chocret un pitonero está proyectando el chocret ¿cierto? sobre una malla tipo acma ¿ya? esto en proyectándolo a cielo abierto ¿cierto? en la superficie la proyección es semejante con la diferencia que aquí nos acumula polvo y la malla que se ocupa no es la que se utiliza en minería subterránea que es la malla tipo bizcocho que es muy legiante la combinación de chocret y malla se comporta como un concreto o sea lo que llamamos hormigón armado esa es la palabra que utilizamos acá hormigón armado aquí es un concreto armado propiedades absorbe los esfuerzos por contracción absorbe los esfuerzos por contracción aumente la resistencia a los esfuerzos de tracción y sisalle ¿de qué cosa? el chocret y malla juntos aumenta la resistencia a los esfuerzos de tracción y sisalle de la malla sola por ejemplo y reparte las cargas en toda la armadura al final queda como una armadura es decir porque se endurece se emplean labores sometidas a importantes esfuerzos dinámicos o sea donde la roca se constantemente está cargando y se está moviendo que ocurre por ejemplo en las minas profundas en las minas profundas siempre la roca se está reacomodando especialmente por ejemplo en las minas de Sudáfrica profundas las minas profundas acá en Chile por ejemplo no sé por la mina subterránea de Andina la mina subterránea de El Teniente hay muchas presiones ¿cierto? mucha carga mucho esfuerzo vertical y acuérdense que el esfuerzo vertical va a influir sobre el esfuerzo horizontal entonces entre más profundo sea la mina más necesidad va a haber de fortificación cuando hablamos de esfuerzos dinámicos y como yo estoy constantemente extrayendo mineral y la roca se va reacomodando como que durará vida ¿cierto? yo voy dejando espacios huecos en el macizo rocoso y la roca quiere ocupar esos espacios entonces en un panel caving especialmente o en un block caving yo estoy socavando el macizo rocoso para que la roca caiga por gravedad y para que caiga tienen que haber quiebres la idea es que esos quiebres sean los menos grandes posibles para evitar que se gatille estallidos de roca para que actúe como concreto armado el chocre debe cubrir totalmente la malla en a lo menos tres centímetros de mezcla ¿ya? yo le hablé de cinco centímetros bajo la malla cinco centímetros sobre la malla aquí dice a lo menos tres centímetros eso es lo que dice acá pero las las especificaciones técnicas por ejemplo la lamina del teniente es de cinco centímetros bajo y cinco centímetros sobre los pernos cumplen la función de soportar la malla en las paredes y techo de la labor eso usted ya lo sabe ahí se ve por ejemplo la malla con un perno split set que está afirmando la malla ¿por qué me doy cuenta que es split set? porque no tiene tuerca chocret, malla, perno o cable chocret, maya, perno o perno cable eso se refiere chocret, maya, perno o perno cable los pernos o cables se emplean cuando los esfuerzos que deben soportarse pernos o cables se emplean cuando los esfuerzos que se deben soportarse en la mina son severos ¿ya? son grandes se logra se logra formar una viga de roca soportante alrededor de la excavación y soportar esfuerzos dinámicos de tracción flexión y cizalle eso es lo que se logra con perno malla y choque se logra formar una viga de roca soportante alrededor de la excavación y soportar esfuerzos dinámicos de tracción flexión y cizalle reglas de control de fortificaciones establecer procedimientos de trabajo seguro bueno en todas en todas las minas importantes como por ejemplo la mina el teniente o la mina andina hay procedimientos de trabajo seguro para cada operación que usted haga hay procedimientos de trabajo seguro por ejemplo para sacar tiros quedados procedimientos de trabajo seguro para retirar explosivos tipo residuos como los como los por ejemplo los tiros soplados que quedan en la marina hay procedimientos para eso hay procedimientos para choquetear hay procedimientos para la colocación de pernos hay procedimientos para condicionar la maga todo eso para qué para evitar accidentes ya uno tiene que hacer al pie de la letra los procedimientos parte de los procedimientos dicen los elementos de protección personal que debo utilizar ya si me ven chucreteando sin lentes de seguridad si me ven perforando sin lentes de seguridad con una jack leg me voy a meter en problema contar con personal especializado en fortificación de minas debe ser una persona que ya ha trabajado en fortificación de minas subterráneas acuñar prolijamente la labor antes de fortificar eso ya lo sabemos ¿cierto? controlar el estado de la fortificación y realizar mantenimiento constantemente tengo que estar viendo cómo se está comportando el macizo rocoso ver si la malla está cargada si está cargada tengo que botar ¿cierto? los planchones a veces tengo que cortar la malla y colocar parches para poder nuevamente dejar la malla eh apegada al cerro revisar el estado de la fortificación después de cada tronadura las tronaduras ¿cierto? que hay especialmente las tronaduras de producción y de hundimiento que son grandes tronaduras hacen que vibre ¿cierto? toda la zona que ya anteriormente fue fortificada por lo tanto es necesario estar constantemente vigilando el cerro vigilando la fortificación ¿cierto? bueno estas son fotos nomás ahí muestran unos viejos que se supone que van a perforar con esas stopper eh ahí están se supone revisando cómo quedó la colocación de perno y malla y ahí lo que está haciendo ese jumbo es colocando aparentemente está colocando perforaciones para seguir fortificando ¿ya? a pesar de que este tipo de jumbo no es el que se utiliza para colocar estos tiros estos tiros se colocan con jumbo radiales con un jumbo de avance ¿alguna pregunta? ¿alguna duda que tengan? yo no aprofé yo no voy a voy a abrir otra PPT espérame un poquito si no se va a esta y proyectos todos facultad de ingeniería escuela de geología grupo de investigación en geología aplicada clasificaciones geomecánicas ¿ya? aquí están las clasificaciones geomecánicas y cómo se aplican clasificaciones de Bienewski Barton Hawk y Brown y clasificación romana ¿ya? clasificación geomecánica de Bienewski también llamada el Rock Mass Rating Rock Mass Rating desarrollado por Bienewski en el año mil nove ochenta y nueve constituye un sistema de clasificación de macizos rocosos que permite a su vez relacionar índices de calidad con parámetros de diseño se refiere a la fortificación y de sostenimiento de túneles el parámetro que define la clasificación de Bienewski es el denominado índice Rock Mass Rating ¿ya? algunos le llaman clasificación de Bienewski otros le llaman clasificación o hablan de Rock Mass Rating simplemente que indica la calidad del macizo rocoso en cada dominio estructural a partir de los siguientes parámetros entonces yo tengo que ver cuando estoy en un túnel si cambian las condiciones si las condiciones son las mismas puedo extenderme los metros que sea necesario utilizando una sola clasificación para todo el túnel pero si las condiciones son cambiantes en el túnel por ejemplo los primeros 10 metros se ven muy buenos y después los segundos desde el metro 10 hasta el metro 40 es muy mala la roca tengo que hacer dos sistemas de clasificación ¿cierto? una para los 10 metros buenos y otra para los 20 o 30 metros siguientes mal hay que estar ojo con eso no se puede sacar promedio acá ¿ya? número uno ¿cuáles son los parámetros que debo estudiar y y que me van a dar un índice que me van a indicar la una propuesta de fortificación tengo que conocer la resistencia la compresión simple del macizo rocoso tengo que una muestra de un de un testigo ¿cierto? que yo obtengo para medir el grado de fracturación del macizo rocoso eso se llama RQD rock quality design también tengo que ver el espaciado de las discontinuidades cuánto espacio hay entre las fracturas que están en el túnel están muy seguidas están separadas tengo que ver las condiciones de las discontinuidades son húmedas hay mucha separación entre las caras de una discontinuidad hay rugosidad entre las caras de la discontinuidad a eso se refiere con las condiciones de la discontinuidad el cual consiste en considerar los siguientes parámetros abertura de las caras de la discontinuidad cuando hablan de discontinuidad se refiere a la fractura o a la falla abertura de las caras de la discontinuidad continuidad 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 cuán larga es corta la labor o es solamente no sé un método de discontinuidad a eso se refiere con continuidad o persistencia a la discontinuidad rugosidad rugosidad de las caras de la discontinuidad o fractura o falla alteración de la discontinuidad a veces hay mucha humedad mucho escurrimiento de agua y eso hace que se forme como una pasta blanda ¿cierto? entre las caras de de la discontinuidad y eso hace que la discontinuidad sea más propensa a moverse a moverse porque no están en contacto con roca roca sino que hay como una pasta ¿cierto? debido a la degradación de ciertos minerales se forma como una especie de jaboncillo ¿ya? eso se refiere con alteración de la discontinuidad y relleno de las continuidades hay fracturas que no están rellenas otras si están rellenas de este de este tipo de pasta o alteración número cinco presencia de agua la presencia de agua en el túnel influye mucho porque el agua lo que hace es agregar presión a la roca agregar masa a la roca el agua tiene gran influencia sobre su comportamiento sobre el comportamiento del macizo rocoso la descripción utilizada para este criterio son hablamos de que el túnel está completamente seco hablamos que el túnel está húmedo que tiene agua a presión moderada cuando está escurriendo agua y agua a presión fuerte cuando está escurriendo demasiada agua ¿ya? esos factores hay que considerar y me van a dar un drop mass rating un rango un índice y seis la orientación de las discontinuidades ¿ya? entonces en un túnel por ejemplo si este es el túnel puede que las discontinuidades sean paralelas por ejemplo al túnel en este caso no es bueno ¿cierto? voy a tener que fortificar y asegurarme que las discontinuidades las tenga bien firme con los pernos pero a veces puede ser otra cosa las discontinuidades pueden estar por ejemplo por ejemplo depende en la dirección que yo vaya avanzando si estoy avanzando en este momento hacia la derecha ¿cierto? y este es el túnel tengo discontinuidades que están en este sentido miren ¿serán buenas o malas creen ustedes para la para la excavación? esa es un mejor que ahí tengo el mismo túnel sigo avanzando a la derecha pero las discontinuidades las tengo en esta dirección ahora ¿cuáles son más malas para el avance del túnel creen ustedes? ¿las de arriba o las de abajo? ¿las de arriba? ¿más malas? sí las de arriba más malas ya yo diría que las más malas son las de abajo porque la explosión la tornadura está tendiendo a penetrar y abrir más esas también aquí no porque la perforación va hacia allá aquí las aberturas son hacia acá estas son más dañinas porque me pueden planchonear y las voy como hiriendo cada vez que voy avanzando también está como que las corto nomás bueno es mi percepción entonces aquí yo tengo que colocar pernos de esta manera ¿no es cierto? y aquí también tengo que colocar pernos de esta manera que crucen las fracturas pueden ser estratos o pueden ser fracturas solamente ¿ya? podrían ser estratos y por lo tanto cada estrato pegado al otro tiende a formar una fractura ¿cierto? una zona de separación entonces el número seis es la orientación de las discontinuidades algunas orientaciones son buenas o no son tan importantes otras son malas para el avance de la labor para obtener el índice de Penowski llamado Rock Mass Rating se realiza lo siguiente se suman los variables se suman las variables o parámetros calculados y eso da como resultado el valor índice Rock Mass Rating básico se suman las cinco variables o parámetros calculados eso da como resultado el Rock Mass Rating básico y el parámetro seis que tiene que ver con la orientación de las discontinuidades son para no se dice dar el resultado final del Rock Mass Rating básico es como la corrección yo corrijo el Rock Mass Rating básico con el parámetro seis el parámetro seis que se refiere a la orientación de las discontinuidades respecto a la excavación como les dije es para como corregir el Rock Mass Rating básico a veces le suma o le resta el valor del Rock Mass Rating varía de cero a cien varía de cero a cien primer parámetro resistencia a la roca acuérdense que esta es la resistencia y la compresión que yo medí en laboratorio si es mayor a doscientos cincuenta megapascales significa extremadamente dura es de buena calidad ¿ya? valoración le da la valoración en quince si la roca es moderadamente dura va a variar entre veinticinco y cincuenta megapascales y la puntuación que va a dar no va a ser quince sino cuatro ¿ya? entonces entre más cerca esté el cien mejor va a ser la roca ¿cierto? resistencia de algunas rocas sanas en megapascales aquí te están mostrando ¿cierto? los valores los valores de resistencia a la compresión simple de rocas sanas la sal común tiene una resistencia máxima a la compresión de veintinueve megapascales el esquisto de setenta megapascales el mármol de ciento cuarenta megapascales la cuarcita de trescientos cuatro megapascales resistencia a la compresión acuérdense y acuérdense que la resistencia a la atracción es la resistencia a la compresión dividido por diez más menos ¿ya? de diez a quince el gabro el granito por ejemplo tiene doscientos treinta y tres megapascales a la compresión el gabro trescientos veintiséis el silice el cuarzo puro seiscientos ochenta y tres hay cierta diferencia entre las rocas por ejemplo sedimentar y las rocas plutónicas como el basalto ¿cierto? el andesita el gabro son rocas plutónicas ¿cierto? estamos hablando de rocas magmáticas el mármol no sé si se recuerdan qué es lo que era una roca sedimentaria metamórfica o plutónica ¿se recuerdan lo que era el mármol? estamos mal no me acuerdo rocas metamórficas ya entonces aquí hay una tabla ¿cierto? que te da valores de la resistencia a la compresión de rocas sanas entonces dependiendo del tipo de roca que tenga yo puedo ocupar esto ¿cierto? directamente sin hacer el ensayo estamos hablando de rocas sanas si por ejemplo tengo andesita pero la roca no está sana está con fracturas está un poco oxidada más vale hacer el 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 ensayo o si no considerar el mínimo 127 megapascales para la andesita por ejemplo ese valor utilizo por lo tanto si tengo 127 estamos hablando de una resistencia que está considerada como muy dura por lo tanto la valoración es 12 ¿para qué? para el primer valor que es el parámetro resistencia a la roca gráfico para calcular el parámetro de resistencia a la compresión simple aquí está de 0 a 240 megapascales y esto el rating ya dependiendo de la resistencia a la con presión obtengo el rating por ejemplo si tengo 120 que era parecido 127 ¿cierto? tengo una resistencia a ver veamos el tiro voy a proyectar para arriba más o menos ahí voy a estar por ahí ¿cierto? cerca de 10,5 me va a entregar 10,5 más o menos me va a entregar para el parámetro 1 para el parámetro 1 del rock mass rating 11,120 estamos hablando de 10,5 más o menos ahí veamos cómo está arriba si se concuerda entre 100 y 250 12 sí está bien yo dije 120 10,5 ya está bien entonces todas estas formas me sirven para calcular ¿cierto? perdón me quedo aquí me sirven para calcular el parámetro 1 que tiene que ver con la resistencia y la compresión del macizo rocoso que me va a dar un valor para calcular el rock mass rating no sé si me van entendiendo lo que les explico ¿están siguiendo? yo así ¿sí? ¿sí, profesor? sí, profesor si tengo por ejemplo una resistencia de 240 megapascales voy a tener más o menos un valor de 14,5 14,5 me va a dar el rating del parámetro 1 entonces veamos 250 megapascales está justo acá está en el máximo yo dije ¿cuánto me da? los 40 entonces me da como en 14,5 ahí arriba estoy pasado a los 240 14,5 si está más o menos ¿cierto? menos la valoración más de 250 valoración 15 entonces todo esto te sirve para calcular el parámetro 1 parámetro 2 que tiene que ver con el RQD el RQD como les dije se mide con testigos testigos de roca que yo obtengo del macizo rocoso un testigo de una perforación que se hace con una máquina rotativa que va cortando el macizo rocoso y finalmente me voy a voy a sacar o debería sacar un cilindro del macizo rocoso pero yo considero solamente los tamaños mayores a 10 centímetros para considerar el cálculo del RQD este es el RQD sumatoria de los tamaños mayores a 10 centímetros imaginemos nos tengo un 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 método de testigo y de ese método testigo solamente obtuve 3 3 rocas mayores a 10 centímetros una de 11 una de 12 y una de 13 ya o sea tengo 11 12 y 13 entonces tengo 36 36 centímetros ¿cierto? y eso lo divido por el largo total que es 100 centímetros y eso lo multiplico por 100 y eso me da el RQD entonces eso me da 36% más o menos ¿cierto? a ver ahí perdón 26 dividido por 100 16% ¿ya? eso me me daría el RQD entonces la calidad de roca a través del RQD se puede determinar mediante trozos de roca de testigo mayores a 10 centímetros recuperados de un sondaje o un testigo número total de discontinuidad que interceptan una unidad de un volumen de un metro público es otra forma de hacerlo ya número total de discontinuidades o fracturas que interceptan o cortan una unidad de un volumen de un metro cúbico no sé yo puedo mirar la frente ¿cierto? un metro un metro obviamente hay un metro para atrás puede ver solamente la cara y algo me va a entregar ¿cierto? esa cara de un metro por lado en la frente si yo veo que tiene no sé esta fractura algo me dice ¿cierto? por eso dice número total de discontinuidades que interceptan una unidad de volumen de un metro cúbico de macizo rocoso definido mediante el parámetro JB 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 J es join que es que fractura número tres teóricamente a partir de la densidad de las discontinuidades o frecuencia de las discontinuidades se obtiene un lambda que creó Hudson en el año mil nueve ochenta y nueve esto es a través del metro cúbico ¿cierto? teóricamente a partir de la densidad de las discontinuidades obviamente entre más fracturas hayan en un metro cúbico obviamente la roca es de menor calidad ¿cierto? para el primer caso se ocupa esa fórmula que ya la ocupamos ¿cierto? trozos mayores a diez centímetros del testigo dividido por el total de la perforación o el largo total del testigo para el segundo caso cuando está hablando del metro cúbico ¿cierto? se utiliza la ecuación que está acá uno coma quince menos tres coma tres por ¿qué cosa? JB JB es el parámetro ¿cierto? que define cuántas unidades o cuántas discontinuidades portan un metro cúbico de roca ese es JB entonces el RQD lo obtengo de uno coma quince perdón ciento quince ciento quince menos tres coma tres por JB ciento quince menos tres coma tres por JB si no tengo discontinuidades pongo cero ahí me va a quedar máximo el RQD en ciento quince ¿cierto? si no hay discontinuidades en cambio se voy metiendo discontinuidades aquí me van achicando el ciento quince ¿cierto? tenemos que dos discontinuidades por ejemplo me va a quedar dos por tres punto tres seis coma seis entonces ciento quince menos seis coma seis me va a dar ciento ocho coma cuatro para el tercer caso se utiliza la ecuación C que es esa que está ahí cien este valor E que es un número ¿cierto? como el pi elevado a cero coma un lambda donde lambda es la frecuencia de las discontinuidades que la inventó Hudson y eso multiplicado por cero coma uno por lambda más uno es otra forma de obtener el RQD los más utilizados son la primera y la segunda ¿ya? el valor obtenido en las fórmulas A, B o C son comparados con la siguiente tabla ahí tenemos el índice de calidad RQD que va de cero a veinticinco cuando la roca es muy mala valoración tres para el rating del rock mass rating acuérdense que estamos viendo el rock mass rating uno de los parámetros del RQD y te da una valoración de tres si la roca es muy mala si la roca es regular el RQD va a variar entre cincuenta y setenta y cinco a nosotros nos dio treinta y seis ¿cierto? por lo tanto va a estar acá como roca mala entre veinticinco y cincuenta el RQD es roca mala y la valoración es de ocho ¿ya? de noventa a cien significa casi no tiene discontinuidades porque todos los parámetros que se sumaron son mayores a diez centímetros y prácticamente te da el largo total ¿cierto? entonces la roca es muy buena y el parámetro es el máximo que sería el veinte así mismo se puede buscar la valoración del RQD a partir de la siguiente del siguiente gráfico gráfico para calcular el parámetro de RQD ahí está el rating del rockmass rating y esto que está acá el porcentaje ¿cierto? del RQD si me da a mí me dio treinta y seis entonces estaría por acá ¿cierto? por ahí treinta y seis entonces me subo acá por la gráfica y me va a dar un parámetro de aproximadamente casi siete ¿cierto? casi siete el rating a ver si se compara con lo que vimos arriba entonces va treinta y seis casi siete veinticinco cincuenta ocho ¿sí? estamos a menos igual tercer parámetro tiene que ver con la separación de las discontinuidades la separación o el espaciamiento de las discontinuidades está clasificada según la tabla que a continuación se observa acá aquí tengo que fijarme descripción muy separada las discontinuidades separadas moderadamente juntas juntas muy juntas ¿ya? la separación o el espaciamiento de las discontinuidades está clasificada según la tabla que a continuación se observa entonces cuando están muy separadas las fracturas o considerar que el tipo de macizo rocoso es sólido o sea hay juntas mayor o están separadas a más de dos metros ¿qué significa eso? que si este es el túnel el túnel viendo de perfil el túnel hay una fractura por acá otra fractura por acá y esta distancia es mayor a dos metros a eso se refiere ¿ya? entonces significa que la roca es buena y si tengo por ejemplo separaciones entre 0,6 y 2 metros ahí tenemos una separación de 0,6 y 2 metros ¿cierto? la roca es masiva la oración no es tan buena si está muy justo imagínate menor a 6 milímetros o sea cada 6 centímetros cada menos de 6 centímetros hay fractura significa que el macizo rocoso está todo todo machacado ¿cierto? la valoración es muy mala ¿ya? por lo tanto el valor que me agrega al rock mass rating va a ser muy bajo por lo tanto el rock mass rating va a ser bajo ¿cierto? seguramente el RQD también medio bajo si tengo el macizo rocoso machacado el testigo tiene que haber aparecido con muchas fracturas por lo tanto me dio un RQD bajo también y está moderadamente junta la fractura entre los 20 centímetros y los 60 centímetros o sea hay bloques que cortan hay bloques que cortan el macizo rocoso la valoración es 10 así se hace para calcular ese es el valor que me suma para obtener el rock mass rating que es la suma de todos para obtener los primeros 5 parámetros se suman y eso me da el rock mass rating básico y después por la orientación de las discontinuidades depende de cómo estén orientadas te va a dar dar cierto el corregido ¿ya? muy importante la orientación de las discontinuidades ya chiquillos por hoy lo vamos a dejar hasta acá ¿ya? ya profe ¿alguna pregunta? ¿alguna duda de lo que hemos visto? yo no yo tengo una cuando hablamos de discontinuidades es lo mismo que las diaclasas ¿o no? no, no, no exactamente lo mismo las diaclasas es esto mira eso son diaclasas eso son diaclasas cuando se cortan varias fracturas para un lado y varias fracturas para el otro eso son diaclasas ¿es un conjunto de fracturas de la diaclasa? no, así como te lo expliqué no necesariamente un conjunto esto también es un conjunto de dos fracturas tienen que estar tienen que cruzarse para formar diaclasas cuando hablamos de diaclasas son fracturas que se cruzan varias entonces está como está fracturado el macizo rocoso ¿cierto? cuando hay diaclasas se podría decir que las juntas están cada 60 o 200 milímetros bueno depende de la distancia que hay entre ellas ¿cierto? pero no es lo mismo las diaclasas que las fracturas las diaclasas se forman por muchas fracturas que se cruzan ¿me entiende? ya bro muchas gracias ya chiquillo ¿cuándo tenemos la prueba? ¿han visto la fecha o no? en diciembre pero no me acuerdo del día ya bueno yo a mí me operan el 7 no sé si voy a poder si me operan el 7 no voy a poder seguramente ir a a rendir la prueba allá a la universidad así que les voy a indicar lo más probable es que hagamos la tercera prueba también online ¿ya? si estoy por el 9 de diciembre ya pues si el 9 y a mí me operan el 7 seguramente si esto sale bien el 8 voy a estar recién saliendo por lo tanto no sé lo más si la 9 yo creo que la puedo hacer pero si hay una prueba del 7 mismo o el 8 no creo que la puedo hacer ¿ya? yo les voy a comunicar a través del aula por supuesto nos vemos chao muchas gracias no hay de que no hay de que